A la cancha los equipos, insisto en marcar un dato, dice el partido 100 de Libertad en Copa Libertadores 36 victorias, 25 empates y 38 derrotas hasta aquí Para el equipo que dirige Borruchaga, que tiene esta recepción señores Está Libertad en la cancha, está el Nacional, el conjunto cuaterión imaginamos Gran expectativa también en Ecuador El que gana, el que pasa, se mete en el grupo 5, llenamos un casillero hoy ¿Quién irá al grupo de Vasco? De Alianza y de Nacional de Uruguay También atentos en estos países, observando, por ejemplo, qué rival le toca a Nacional en el grupo 5 Será Nacional de Ecuador, que gana la vida, será Libertad, que es local y que lo puede dar vuelta Vanúñez, espera Velázquez, 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 tiene el primero Velázquez Gol de Libertad, Pablo Velázquez al minuto para romper el nerviosismo Cuando Juanjo marcaba que había mucha agua y es cierto, y esto le sirvió para robar la pelota del jugador de Libertad Velázquez de cara al gol definido potente, nada que hacer, nada que hacer para cabezas Ya gana el conjunto local En el Nicolás Leó se liberta 1 del Nacional, 0 Pita Entretiene Marvin, va Pita, Pita y el pelotazo lindo para Nangonó, habilitado Gol del Nacional, gol de Paul Minda, lo empata el equipo ecuatoriano Llegó clarito, no pudo Nangonó, dejó el carril para que entre Minda Minda y el empate 1 a 1, ahora Libertad y Nacional, ahora, ahora, el que pasa es el equipo ecuatoriano en un partido que está bárbaro El centro que espera Velázquez, cabezas no está seguro y esto es un dato a tener en cuenta Centro que llega al área, arriba quería, aquí no lo podía Buscando el rebote Venegas, el toque viene para Gamarra, ahí está la Gamarra, centro de Gamarra Gol Núñez Gol Gol de Libertad Gol de Libertad Llegó José Ariel Núñez, que buen delantero que tiene Libertad Aprovechando la floja salida del arquero Cabezas Otra vez Libertad arriba, aunque por ahora no le alcanza Libertad 2 en Nacional 1, lo hizo Núñez Allá el pelotazo que busca Núñez La marca de Juan Carlos Abengonó, Núñez pasó, Núñez para Velázquez, no pudo cabecer bien Gamarra y el tercero, gol 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 de Libertad Gamarra, 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 Gamarra Los tres de arriba han convertido para Libertad Con este gol cambia todo con este gol Libertad se mete por ahora en el grupo 5 de la Copa Santander Libertadores Gol de Libertad Gol de Libertad Gol de Luciano Sibeli, para la O, para la O, otra vez dedicálo Luciano que no se escuchó, a la O le quiero que fue, es para la novia, gol de Sibeli, gol de Libertad de Sábado con la Burru Chava, con Marelo adentro, de la Copa Santander Libertadores va a integrar el Grupo 5, con Vasco, con Alianza y con Nacional, Sibeli de Líquida, terminaba pasando Libertad a ritmo de entrenamiento, y esto dicho con el mayor gol de respeto para los dos, objetivo cumplido para un equipo que en los últimos actos llenos en Copa Libertadores siempre dijo presente, y en esta también se suma a la décima Copa consecutiva para Libertad de Paraguay, que se mete en la instancia definitoria, en la instancia de la fase de grupos.